3, 2, 1, y nos vamos del gol oficialmente, ya está la prueba en marcha, salida neutralizada hasta las afueras de Alhama de Granada. A disfrutarlo, muchísimo cuidado por favor, como decía Antonio, os queremos ver a todos, es obligatorio llegar a Beta, obligatorio vernos aquí y disfrutar de esta fiesta de la BTT, de la Motobike, porque aquí en el Paseo del Cintet tenemos la Feria del Comercio de Alhama en el día de hoy, a disfrutarlo, a pasarlo bien. 314 son los dorsales que van a tomar la salida en el día de hoy, aquí en Alhama de Granada.